Bueno, seguimos entonces haciendo el análisis de este día tan particular, un día patriótico, el 25 de mayo, los 20 años de Néstor Kirchner, y además lo que venimos comentando, este acto que indudablemente está despertando gran masividad. Así que para analizarlo, más allá de la coyuntura, como siempre, al querido profesor, al economista Ricardo Arón, quien es un gusto saludar en este jueves. Hola Ricardo, buen día, gracias por atender a Página Abierta. ¿Qué tal? Buen día Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en primer término, ¿qué entidad le das a este acto? Bueno, es un acto muy importante en unos cuantos sentidos. Primero, es bueno que sea un gran acto un 25 de mayo, eso ya es muy importante. Ahora, en este caso específico, donde el sector nacional y popular viene ya muy consciente de que se tiene que movilizar más, que tiene que tener más presencia en la calle, que tiene que mostrar su fuerza numérica, y que no lo viene logrando en la medida de la contundencia requerida, la verdad es que una presentación pública de Cristina en la plaza, bueno, es una ocasión fundamental para desplegar toda la capacidad de movilización con la que sigue contando el espacio nacional y popular. Sí, vos hiciste una advertencia muy contundente en el cohete a la luna, en tu habitual artículo que se lee los domingos, donde dijiste que había como un inmovilismo, a pesar de que Cristina viene llamando a un programa, a una movilización, a la unidad, estaba llamando la atención sobre esto, ¿no? Sí, yo ahí planteo una diferencia, digamos, estas movilizaciones masivas son muy importantes, y cada tanto son más que necesarias para demostrar que somos muchos, o muchísimos. Pero lo que yo pienso también es que esto no puede ser lo único que se haga en materia de militancia popular, sino que hace falta claramente una tarea militante, que no es simplemente ir a los actos a cantar, sino que es cotidiana, que es de todos los días, que es de organizarse, que es de producir información, conocimiento, debate con los ciudadanos que no participan en este espacio, movilización para los que sí participan, es decir, hay un montón de tareas políticas que deben hacerse para mantener un espacio vivo, vigente y en condiciones competitivas, porque, digamos, la pelea no es solamente electoral. La pelea es, como se ha dicho miles de veces, hay una batalla cultural acá en juego, que es de largo plazo, que tiene que ver con la construcción de una mentalidad, digamos, solidaria, una mentalidad no inclinada al avasallamiento, sino a la autonomía. Esa mentalidad no surge espontáneamente, los medios en realidad fomentan otro tipo de valores, y por lo tanto el espacio nacional y popular debe tener entre sus grandes tareas una lucha cotidiana por la construcción de una subjetividad más autónoma, más independiente, más crítica, más solidaria, y esa es una tarea que no se puede dejar para los pedidos electorales. Eso hay que hacerlo todo el tiempo. Bueno, ¿te preocupa cómo está el tránsito hacia el periodo final electoral? Bueno, venimos con un nivel de incertidumbre muy impresionante. En algún sentido había una especie de candidatura que se venía decantando por la fuerza de la presión de los hechos, de la realidad, que era la candidatura de Sergio Massa. Al salir Cristina de la contienda, la pregunta es si va a haber alguna figura que represente más el espíritu, las ideas, la forma de posicionarse de Cristina y del espacio que ella representa. Eso aparentemente se está decantando en estos días, pero sí, llegamos con mucha incertidumbre y creo que la candidatura de Massa en algún sentido se debilitó porque está muy asociada a mostrar algunos logros en el periodo preelectoral y se ha quedado poquísimo tiempo y los logros no aparecen. Entonces eso creo que ha socavado un poco la posibilidad que surgiera esa candidatura como una especie de candidatura realista. Bueno, esto es lo que hay, esto es lo que es posible, esto es lo que tiene alguna chance y entonces hagamos una apuesta a Sergio Massa. Me parece que es un producto de no resolver ni siquiera el tema de la inflación o ponerlo un poquito bajo control, se debilitó esa candidatura. Antes de entonces entrar en lo específico económico, te pregunto ¿y en qué medida le pondrías chances, aún con los errores forzados y no forzados del propio gobierno, por lo que significa la oposición, por lo que para muchos se diría como así en broma, del otro lado parece que está el tren fantasma? ¿Esto es así o la gente no lo percibe? Sí, yo la verdad es que creo que la oposición es muy lamentable, las dos figuras que presenta son... y ni que hablar mi ley, ¿no? Pero digamos, para que eso ocupe el lugar que debería ocupar en la política argentina, hace falta que de este lado se desplieguen todos los potenciales que hay, todas las capacidades, y que eso no viene ocurriendo. Eso no viene ocurriendo. Y ahí yo creo que es la conjugación de tres elementos. Esto que se viene señalando, programa, 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 un programa que sea muy claro, yo como economista me puedo entusiasmar con sutileza, pero digamos, a la mayoría de la población hay que decirle cuatro o cinco cosas muy concretas, muy concretas. Por ejemplo, en temas de acceso a los bienes y sobre todo a la comida, a la vivienda, mejoras en el ámbito de la educación, de la seguridad, hay cinco o seis cosas que hay que plantearlas con muchísima claridad, con propuestas muy, muy concretas y específicas. Ahora, eso es una parte, el programa. Después, la segunda cuestión es que te van a interpelar, por supuesto, qué pasó en estos tres años y medio. Y ahí va a haber que tener una argumentación organizada que te permita decir, mirá, hicimos estas cosas buenas, aparte tuvimos estas desgracias, la pandemia, la guerra en Ucrania, la sequía, y aparte cometimos estos errores. Y va a haber que decir que se cometieron errores, porque si no el discurso va a ser un discurso increíble. Nadie lo va a poder creer, que vos vayas y digas, hicimos todo genial y estamos así. No se puede ir a las elecciones con eso. Y el tercer elemento es el elemento candidato-candidata, es decir, tiene que ser gente creíble, tiene que ser gente con sustancia interna. No puede ser politiquero, no puede ser gente vacía que cambia de opinión, que se acomoda más o menos. Eso no puede ser. Para que sea sólido, para que pueda estar en un debate con energúmenos, como Patricia Bullrich o con Milaí, tiene que ser gente en serio. No aguantamos más candidatos chiles que estén pidiendo disculpas por lo que nosotros pensamos o lo que creemos, o que queremos un país soberano. No podemos estar pidiendo disculpas por eso. O sea, ¿la solución de los problemas que la gente está reclamando hasta con hartazgo no pasa ya por el consensualismo bobo ya? ¿Esto está fracasado? Esto está fracasado completamente. Vos no le podés preguntar a los monopolios si están dispuestos a bajar los precios o a controlar. No le podés preguntar a ellos. Te van a decir que no. Te van a decir que no. Esa respuesta ya está dada, ya está dicha, es lo que le está pasando a masa. El último mes los alimentos subieron 10%. 10%. ¿Cuándo tenía que estar subiendo? 3%, ¿no? Según lo que pasa había. Entonces, esto ya está súper quemado. Y yo creo que hasta el propio Maza, que en diversos áreas está implementando algunas sanciones, él ve por todos lados lo que es la timba que hacen sectores empresarios con el Estado. Y está empezando a ponerse un poco más firme porque la verdad es que es un colador el Estado. Es recursos. Claro, claro. Entonces, lo que yo vengo insistiendo hace mucho, que incluso para ser un gobierno conservador en la Argentina, el que dirige ese gobierno tiene que estar dispuesto a sostener algunos enfrentamientos con sectores empresarios que se han acostumbrado a un nivel de afano de no cumplir la ley, de hacer cualquier cosa, que es insólito. El país así no soporta ni siquiera un proyecto conservador. Sí, sí, claro, tal cual, Ricardo, tal cual. Yo me acuerdo la frase de la Elisa Carrió Buena, como digo John Chiste, ella decía ya por los 2000, me acuerdo que decía, acá viene uno del partido republicano estadounidense y hace una revolución, porque es, perdón la palabra, es una joda todo, es joda. Claro, claro. Tal cual, tal cual. Bueno, una pregunta clave. ¿En qué medida, más allá de todos estos detalles impecables que vos nos señalás, estamos jugadísimos a los famosos más o menos 10.000 millones de dólares del fondo, que parecen lo del general Alaya, pero ¿en qué medida estamos jugados a eso? Y estamos muy jugados, porque llegamos a este punto después de perder muchos dólares, que estaban en las reservas del Banco Central y que no debíamos haber entregado. Quiero recordar que nosotros en los últimos años tuvimos un superávit comercial total de 40.000 millones de dólares. Uno, por supuesto, dice, bueno, tenés compromisos, tenés cosas, se te van dólares en diversas cuestiones. Yo no pretendo que esos 40.000 hayan quedado todos en las reservas del Banco Central, pero no quedó ninguno. Ahí pasó algo que tiene que ver con una actitud política absolutamente laxa de parte del Banco Central, de parte de diversas instancias del Estado, que no controlaron, porque aparecieron las empresas privadas hace dos años y dijeron tenemos un montón de deudas con el exterior que tenemos que pagar, y le sacaron una cantidad impresionante de dólares. Después, el año pasado, y todavía este año siguen diciendo nosotros tenemos que importar muchas cosas, cosas que no están justificadas ni por el nivel de actividad económica, ni por el nivel de ventas, ni por los precios internacionales, y le están pidiendo al Estado una cantidad de dólares absolutamente increíble que no se corresponde con el nivel de actividad económica real. De vuelta, ahí tiene que haber un Estado inteligente. La última, y al profesor haciendo docencia, porque la ortodoxa ha logrado meterle en la casa al pueblo, al público común, que no tiene por qué saber de estos temas, que esto del dólar es verso, que esto y del otro, acá el problema de la inflación es la madre del borrego, la emisión monetaria descontrolada y el déficit fiscal. ¿Eso cómo se revierte? Bueno, mirá, eso es una muletilla machacada sobre la población por los medios de comunicación masivos. Se puede demostrar para el año 2021-2022 que la inflación fue mucho más alta que la emisión monetaria. Claro. Entonces, ¿cómo lo explicas? Claro. Datos oficiales, ¿no? Datos oficiales, todas cifras absolutamente aceptadas por todo el mundo. Segundo tema, en otra época se decía, bueno, los empresarios remarcan porque las paritarias, bueno, las paritarias vienen atrasadas en relación a los precios. Otros decían, bueno, porque el dólar, el blue, bueno, los precios subieron más que el blue. O sea, la verdad que no hay cómo justificar esto. No hay cómo justificar esto, esto es un escándalo, esto es una burla. Y todos los que vienen y dicen que es por la emisión monetaria son en realidad personas ocupadas de tapar la responsabilidad privada en esta cuestión y echarle la culpa al Estado, que es la cantinela sistemática de los liberales. Toda la culpa la tiene el Estado. Los señores empresarios son gente maravillosa que se dedica al bien común. Bueno, no, eso, ese cuento no se lo puede creer nadie. El problema es que el Estado está siendo ineficaz en la posibilidad de poner bajo control esta situación. La última, Ricardo. ¿Qué antecedentes hay, antecedentes de que con este tipo de inflación igual se puedan ganar las elecciones? Yo creo que se pueden ganar las elecciones. Lo que pasa es que hay que mostrar una trayectoria descendente. O sea, uno no puede llegar al día de las elecciones con 15% de inflación. Tenés que mostrar que estás en 6, que empezaste a revertir la curva, que le estás doblando la mano, estás teniendo resultados. Y bajar a 6, ¿eso lo podés hacer con los 10.000 millones de dólares del fondo o ponerte fuerte independientemente de tener dólares en el Banco Central o no? Podés sin dólares. Porque lo que tenés que... Mirá, salió una medida que yo la lamento mucho, pero ya que decidieron hacerlo, que lo hagan en serio. Que es, dijeron, bueno, nosotros entonces vamos a importar alimentos. Correcto, correcto. Entonces, la verdad que la gente no tiene por qué estar pagando la leche lo que lo paga, el aceite lo que lo paga, el azúcar lo que lo paga, la carne. O sea, la verdad que yo sí haría una medida ejemplificadora. Traigo ciertos alimentos claves baratos del exterior, hundo el precio de ciertos... Y se joroban. ¿Qué va a hacer? Pero la verdad que es también una cuestión de supervivencia política. Y que espero que el gobierno tenga lo suficiente... Porque eso no lo ha demostrado. Hasta ahora no se lo ve muy operativo esto. Sí, sí. Es mucho más parecido a la Rúa que a Néstor Kirchner. Esa es la verdad. Wow. Contundente como siempre. Ricardo, ha sido un placer en este 25 de mayo tenerte para esclarecernos. Te mando un cariño enorme. Un gran abrazo, Jorge. Gracias. El profesor economista Ricardo Aronsky en Página Abierta.